Trabajé de voluntario con elefantes en África y así fue parte de mi experiencia. Viajamos a Johannesburgo, a un santuario de elefantes rescatados. Cuando interactúas con animales salvajes, es importante asegurarte que sí son rescatados o están en un programa de reintegración de vida salvaje, porque explotar a los animales para fines turísticos no es nada recomendable. Aquí pudimos estar con varios elefantes, donde ayudábamos a cuidarlos, limpiarlos, alimentarlos y estar al pendiente de ellos. A algunos de estos elefantes les intentaron quitar la vida por sus cuernos de marfil, los rescataron y hoy en día viven en este santuario libres y muy felices. Su piel se siente como arrogada y seca y si eres bueno con ellos te van a recordar por el resto de su vida. ¿Te gustaría vivir algo así?